La popa hay que protegerla, es un tema medioambiental. Yo creo que el EPA tiene que tomar las medidas pertinentes para que esa situación no siga sucediendo. Si nosotros permitimos que la popa se siga erosionando, con el tiempo las futuras generaciones no van a tener Cerro de la Popa. Y peor aún, se pone en riesgo a toda la comunidad que está alrededor del Cerro de la Popa porque puede haber lo que en estos momentos se está tratando de evitar, que es el deslizamiento del Cerro hacia sectores aledaños al mismo. Aún no hemos recibido esa información, estamos pendientes del tema del preventivo porque hay que hacer el preventivo para que se tomen las acciones. Después sabremos qué nos va a decir el EPA y qué nos van a decir las autoridades competentes respecto de esa situación irregular que se viene presentando en el Cerro de la Popa.